Se puede hacer muchos análisis, vamos a hacer muchos análisis electorales, pero hay uno principal. Pueden contar que si la abuela fuma, que si no sé qué, que no sé cuánto, pero el único análisis electoral que se puede hacer sin paliativos es que la coalición de gobierno ayer fue arrasada en Galicia. La vicepresidenta del gobierno ayer, si tuviera dignidad, tendría que haber dimitido. Cero escaños, ni en su pueblo la votaron. Amigos, lo que pasó ayer es que Sánchez y Yolanda Díaz querían convertir esas elecciones en un auténtico previsito contra Fijo. Y ojo, que ahora decimos, hombre, es que ha ganado el PP, pero las encuestas no decían eso. El viernes estaba todo por ver, estaba todo muy ajustado. Y ojo, que ha sido la movilización del voto de la derecha lo que ha hecho que el Partido Popular haya sacado mayoría absoluta. ¿La teoría de que cuando se moviliza la gente gana la izquierda? Pues vean, no. No. El PSOE ha tenido el peor resultado de su historia. Su mar es absolutamente irrelevante. Y el PSOE empieza a compartir votantes con los independentistas. Sánchez está desesperado. Y dice que no ha sido este resultado por la amnistía. Que no, que la amnistía no. A pesar de que hay datos de que la mayoría de los votantes del Partido Socialista están en contra de la amnistía, él sigue en su RQR, en su viaje sin rumbo, como pollo sin cabeza. Lo importante no es el Partido Socialista. Lo importante no es España. Lo importante no es el gobierno. Lo importante es seguir sentado en la alpotrona. Para eso lo que dice Sánchez. Y eso ya hace, amigos, que Sánchez tenga ya fecha de caducidad. Y decimos que tiene fecha de caducidad. Porque las próximas elecciones, las próximas elecciones europeas pueden ser el punto y final a este gobierno desastroso, a esta lacra que ha tenido España y a esta peste que ha infectado nuestras instituciones, nuestro sistema democrático y nuestra población. Las elecciones europeas pueden ser el punto final a este gobierno. En el PSOE, es verdad que Sánchez tiene controlado casi todos los cargos. Pero ya ven algunos varones que se quedan sin partido. Que con Sánchez no va a haber partido después de esta jugada. Y por eso ayer fue muy importante. Por eso ayer los que dicen no ha ganado España. Hombre, ¿se imaginan ustedes un gobierno del partido, del BNG, del Partido Socialista? Fíjense cómo cambiará jugada. De respaldar a Sánchez, a Doña Rogelia y al proyecto rupturista a directamente dar un golpe de mano y empezar a contar los días hasta que caiga este gobierno. porque su gobierno está en un hilo, en un hilo y la legislatura es prácticamente imposible. Se lo están diciendo ya por activa y por pasiva. Está intentando hacer, deshacer, moverse. Ese manual de resistencia, eso que parece que es un tipo muy valiente, no es valiente. Ayer se escondía, se ocultaba en los sótanos de Moncloa. Ayer intentó un puchero y el único puchero era lo que le salía a él de los ojos, amigos. Hacía pucheros ante sus asesores. En definitiva, amigos, Sánchez evita, evita Ferraz y Sánchez se esconde en Moncloa acabado y totalmente abatido. Y es que es verdad, lo de ayer es un antes y un después. Hay partido y si no se mete la pata sin la oposición, mantiene una posición firme y si todos vamos en el mismo camino y dejamos de hacer el canelo y entrar en mensajes absurdos, Sánchez va a caer. Su gobierno es imposible, la economía les va a triturar, en el 2025 hablan de que se va a dejar de comprar deuda pública y en definitiva, amigos, la amnistía no se va a aprobar y Europa la va a tumbar. Esto va a ser imposible, todas estas jugadas, todas estas carambolas van a ser imposibles para que el sátrapa se mantenga en la Moncloa. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. se va a aproximar